Muy buenos días a todas y todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan este día. Bienvenidos a esta su casa Cedesol. Es un placer contar con su presencia. Saludo también con agrado a mis queridos compañeros servidores públicos que me acompañan en esta plática respecto del blindaje electoral 2015. El motivo de esta charla es darles a conocer las acciones que en materia de blindaje electoral está realizando nuestra secretaría. Esta secretaría es una institución comprometida con la legalidad y la intercialidad en el uso de los recursos públicos. Es por ello que el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria Rosario Robles Berlanga nos han instruido para implementar un programa de blindaje electoral que dé certeza a la ciudadanía de que los recursos públicos de nuestra secretaría, de sus órganos desconcentrados y sectorizados, serán utilizados adecuadamente y no con fines políticos electorales. Garantizando así el ejercicio libre del voto, la transparencia y la seguridad jurídica en los comicios que se celebrarán el día 7 de junio próximo. Yo iniciaría comentándoles que no existe normatividad vigente que nos indique qué hacer para abrir para blindar los programas electorales sociales y que derivado de esto debemos entender qué es el blindaje electoral. Para nosotros el blindaje es una estrategia implementada por la secretaria durante los procesos electorales y que consiste en una serie o conjunto de acciones que deben realizar todos los actores involucrados en la operación de los recursos económicos, materiales y humanos relacionados con los programas sociales. Este blindaje tiene como finalidad evitar que los recursos públicos, las acciones que realizamos y los programas de la CEDESOL influyan en el ambiente de los procesos electorales. El programa de blindaje electoral 2014-2015 consiste particularmente en las siguientes acciones. La reprogramación de la entrega de recursos pecuniarios. Aun cuando la normatividad vigente no nos obliga a suspender la operación de ninguno de los programas sociales, como muestra de compromiso de nuestra secretaría con los procesos electorales y con la imparcialidad y como una medida preventiva que busca evitar que la entrega de los recursos se confunda con actos proselitistas, se adelantarán 45 días naturales antes de la jornada electoral la entrega de apoyos. Por lo que la CEDESOL, les informo a ustedes, no entregará beneficios de programas sociales en todo el territorio nacional durante el periodo comprendido del 23 de abril y hasta el 7 de junio del presente año. Es importante precisarles que por su propia naturaleza jurídica los programas derivados de liconza, diconza, estancias infantiles y comedores comunitarios continuarán con su trámite normal. No pueden suspenderse. Esta medida nos permitirá separar la entrega de apoyos de los tiempos electorales y garantizar a los beneficiarios su derecho a recibir los recursos de los programas sociales. De igual manera, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que los recursos económicos, humanos de la CEDESOL, sus órganos desconcentrados y sectorizados, sean utilizados con fines electorales, como ya les he mencionado. Habrá cero tolerancia en ese sentido. Para ello, realizaremos inspecciones y revisiones con el objetivo de verificar que los recursos asignados a las diversas áreas de esta secretaría y sus organismos descentralizados y desconcentrados se utilicen exclusivamente para los fines institucionales que han sido destinados. Como se ha dicho y se ha hecho desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, durante la jornada electoral y en los días previos, que esto lo hacemos alrededor de 48 horas antes del inicio de los comicios, se asistirá a cada una de las delegaciones de la CEDESOL, sus órganos desconcentrados y sectorizados, para resguardar los bienes, muebles e inmuebles, colocar sellos de seguridad que garanticen que no sean utilizados con fines distintos aquellos para los que fueron específicamente destinados. A las jornadas de resguardo durante los años anteriores, 2013 y 2014, hemos invitado a los consejeros de los organismos públicos electorales locales. En este caso, en el 2015, invitaremos nuevamente a los consejeros de los OPLES, así como a los senadores, diputados federales, diputados locales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y a ustedes también representantes de los medios de comunicación, para que sean testigos ciudadanos de la absoluta transparencia de estas acciones. Es interés de nuestra Secretaría que la ciudadanía esté debidamente enterada de cómo se realiza el resguardo de estos bienes y cómo estos bienes no son mal utilizados con fines proselitistas o para inclinar el voto hacia algún, alguno u otro partido electoral. Desde el mes de agosto pasado, la titular de nuestra Secretaría nos instruyó la implementación de un programa de capacitación, con el objetivo de que todos los servidores públicos de la sede SOL y sus órganos desconcentrados y sectorizados conozcan y respeten lo establecido por las nuevas disposiciones derivadas de la reforma político-electoral. Esta capacitación dio inicio precisamente con su gabinete. En este sentido, se diseñó y ejecutó por la unidad de la abogada general un programa de capacitación en el cual explicamos los cambios más importantes derivados de la reforma político-electoral, su impacto en la labor institucional de la Secretaría, así como las responsabilidades electorales, penales y administrativas en las que pueden incurrir nuestros servidores públicos de faltar a la normatividad establecida. Perdón. Es importante mencionar que en una primera etapa hemos capacitado a 16.148 servidores públicos, cifra sin precedente en el sector, que representa el compromiso de nuestra Secretaría con la legalidad, el blindaje electoral y el adecuado uso de los recursos públicos. Hago esta afirmación debido a que según los informes de gobierno relacionados a este programa, en 2011 se capacitó a 1.257 servidores públicos y en 2012, que eran las elecciones presidenciales, se capacitó a 5.447 servidores públicos únicamente. Además, en el mes de febrero iniciaremos una segunda etapa de capacitación que ya versará sobre cuestiones más prácticas para que todos los operadores de los programas sociales conozcan y sepan qué hacer en el momento del resguardo de las instalaciones y de los vehículos de la Sede Sol y de los organismos sectorizados y desconcentrados. Por lo que consideramos que esta cifra se verá incrementada de manera muy sustancial. También por instrucciones de la maestra Rosario Robles Berlanga, desde el mes de septiembre del 2014, publicamos el protocolo electoral que les será entregado en el kit de prensa. Es un instrumento de consulta básica para que los servidores públicos conozcan y se inhiban de la comisión de conductas contrarias a la ley y se concienticen sobre la importancia de su participación en las acciones de blindaje electoral. Desde su publicación, esta herramienta se encuentra en el portal de internet de la Sede Sol. Adicionalmente, les informo que en las próximas semanas publicaremos la Guía de los Derechos de los Beneficiarios de los Programas Sociales, la cual explicará también de manera sencilla, accesible, los derechos básicos que estos tienen, informándoles que ningún programa social puede ser condicionado con fines político-electorales y que los servidores públicos no pueden hacer proselitismo durante la entrega de apoyos, entre otras conductas prohibidas por la legislación vigente. Proporcionándoles a todos los beneficiarios los datos necesarios para en caso de ser víctimas o testigos de alguna conducta ilícita puedan denunciar ante las autoridades competentes como son la FEPADE y la Secretaría de la Función Pública. Con independencia de lo anterior, les comento, y seguramente ustedes ya lo conocen, que en el 2013 nuestra Secretaría, comprometida con la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, rendición de cuentas, la equidad y la igualdad, publicó la Guía de los Programas Sociales, a través de los cuales se dan a conocer de manera clara y sencilla, en un lenguaje ciudadano, los diversos programas sociales que la Secretaría maneja, así como sus órganos desconcentrados y sectorizados. A la fecha, esta guía ha sido traducida a 22 lenguas indígenas, al sistema braille, al lenguaje de señas mexicanas y grabada en audio a efecto de que aquellas personas con discapacidad auditiva, visual, o que no sepan leer y escribir, tengan acceso a la información que en ella se proporciona y conozcan lo que la SEDESOL ofrece. Documentos que pueden ser consultados también en la página institucional de nuestra Secretaría. Esta guía contiene también algunos elementos importantes en materia de blindaje electoral y es por eso que se las menciono. Mediante estas acciones de blindaje electoral, buscamos garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, por lo que la SEDESOL refrenda su compromiso de imparcialidad y transparencia con México y en especial con la población más vulnerable del país. tengan por seguro que no habrá tolerancia. La misión de esta Secretaría de contribuir a la construcción de una sociedad más justa está y estará siempre por encima de cualquier interés o preferencia electoral. Les doy las gracias por su atención.